Déjame sentirte bien, déjame sentirte bien, lentamente Siempre hay que recargar, el tanque ya se va a cortar, lentamente No me puedo acostumbrar, a esta vieja maldición A veces la imaginación, no resulta tan entretenida Déjame sentirte bien, déjame sentirte bien, lentamente Siempre hay que recargar, el tanque ya se va a cortar, lentamente No me puedo acostumbrar, a esta vieja maldición A veces la imaginación, no resulta tan entretenida No me puedo acostumbrar, a esta vieja maldición No me puedo acostumbrar, a esta vieja maldición A veces la imaginación, no resulta tan entretenida No me puedo acostumbrar, a esta vieja maldición No me puedo acostumbrar, a esta vieja maldición Gracias.